Rosario Robles Berlanga es la única mujer implicada en la trama que desvió millones de recursos. La cadena estaba liderada por funcionarios del primer al cuarto nivel, encabezados por el expresidente Enrique Peña Nieto. En la estafa maestra están involucrados secretarios, subsecretarios, oficiales mayores, directores, jefes de oficina, rectores de siete universidades públicas y un instituto técnico, quienes accedieron a subcontratar servicios por la sede Sol a precios inflados o reportando trabajos que no se realizaron. Los recursos terminaron en 144 empresas fantasmas que fueron detectadas por el sistema de administración tributaria. En la lista de funcionarios aparecen siete exsecretarios de Estado, José Antonio Mid, Emilio Chuaifet, Luis Miranda Nava, Gerardo Ruiz Esparza, José Calzada Rubirosa, Enrique Martínez y Martínez e Ildefonso Guajardo. Le siguen el exdirector del Issste, José Reyes Baeza, Alfredo del Mazo, quien era director del Banco Nacional de Obras y Emilio Lozoya Austin, quien fungía como cabeza de petróleos mexicanos. De las universidades se encuentran los rectores de las Autónomas de Tabasco, Estado de México, del Carmen, Morelos y la Popular de la Chontalpa. También se dice que existieron funcionarios que conocían de la estafa maestra y nadie la denunció, entre ellos Virgilio Andrade y Arely Gómez, ex titulares de la función pública. El esquema de desvío millonario de recursos públicos fue puesto en marcha desde el gobierno de Felipe Calderón, con las adquisiciones para la celebración del Bicentenario y la construcción de la Estela de Luz, apodada popularmente Estafa de Luz. Este mecanismo de ocultamiento de recursos públicos mediante empresas fantasma es la razón por la que Rosario Robles Berlanga se encuentra en prisión preventiva en el penal de Santa Marta, Catitla.